¡Woo! 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 ¿Cabe Marino? ¡Para Lucena Silvia! ¡A Marino! ¡Como digo, mi perigo no pasa nada! ¡Opa! ¡Salud! ¡Nes decía! ¡Allá para poner en revelación! ¡Al arquitecto Hugo de la licenciada Silvia! ¡Como de que nombre es! ¡Júperle! ¡Y arriba la madrida de pastel! ¡Epa! ¡Epa! ¡Muchas gracias a todos los grupos de Santa Cruz! ¡Adelante muchachos! ¡Que sigan la música! ¡Epa! 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 Buenavido Flaco, vale mi George Se cala la buena marzo, mi amigo Tirso Del Grupo Santa Cruz Vale Campo Tirso ¡Yumere! 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 ¡Aleguemos! ¡Córes y la cayota! ¡Saludos en el chayo! ¡Buenavido Flaco! ¡Buenavido Flaco! ¡Córes y la cayota! ¡Aleguemos! ¡Júpale! ¡Aleguemos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Aleguemos! 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 ¡El aplauso para la quinceañera, hombre!